Música A Bambol 81 donde ninguno se puede perder No hay subidas, ni hay bajadas, ni curvas zarpadas Solo rectura y padecer Andando el 81 se ve muy fácil y con claridad Uno saca roja, que paradoja Y al frente gente que está muy pobre, pobre de verdad Andando el 81 se nota la disparidad Pocos ganan millones y muchos ni sacan palazal Yo quiero cantar pa' todos porque pa' todos tiene que alcanzar Yo quiero cantar pa' todos porque pa' todos tiene que alcanzar Andando el 81 se rompen sueños de cien años Andando el 81 se nota la disparidad Que con engaño y prepotencia nos quieren sacar Andando el 81 se ven igual Las mismas caras a falta de agua se diferencian por la forma que tienen de hablar Andando el 81 se ven igual a la disparidad Andando el 81 se nota la disparidad Pocos ganan millones y muchos ni sacan palazal Yo quiero cantar pa' todos porque pa' todos tiene que alcanzar Yo quiero cantar pa' todos porque pa' todos tiene que alcanzar Yo quiero cantar pa' todos tiene que alcanzar Yo quiero cantar pa' todos tiene que alcanzar Yo quiero cantar pa' todos